La Fuerza Informativa de Maraví. ¿Qué tal compañeros? Buenos días, mil disculpen por la interrupción. Estamos ubicados en la parroquia Picoasac, en el puente 5 de junio. Como podemos observar, hay un volcamiento tipo taxi de la cooperativa Costa Mar, disco 5196. Como podemos observar, amigos oyentes de Radio Zono Onda, se encuentra en este momento cerrada la vía. Como podemos observar, ahí están los señores por parte de la Policía Nacional. Se observan también los agentes de control por parte de Puerto Vial, amigos oyentes de Radio Zono Onda. Hasta el momento se encuentra, como podemos observar, se encuentra cerrado el acceso a la parroquia Picoasac, amigos oyentes de Radio Zono Onda. Tomar vías alternas, la vía de la ruta hacia el complejo, que es la ruta que está habilitada en este momento. Si ustedes quieren venir, pues quieren llegar hasta la parroquia Picoasac, es lo que podemos observar. Se encuentra, pues, el vehículo con los neumáticos hacia arriba. Vamos a tratar de conversar con algunos de las personas quienes están por acá, para que nos vengan a conocer hasta el momento, cómo está este siniestro de tránsito, amigos oyentes de Radio Zono Onda. Hay fuertes daños materiales, no se sabe aún la presencia de los conductores, amigos oyentes de Radio Zono Onda. Vamos a ver, o qué podemos conversar acá para que nos entregue un poco de información. Vemos y observamos que llegan más elementos de la Policía Nacional. Vamos a tratar de conversar con uno de los agentes. Agente, ¿quién está a cargo del procedimiento? Disculpe, buenos días. Buenos días, caballero. Yo. Buenos días. Detállenos el nombre, primeramente, para el registro de la entidad. Agente de tránsito Moreira Chávez, Cristian Javier, de Puerto Vial, EP. Amigo Moreira. Detállenos el momento de este siniestro de tránsito. Sí, caballero. Al movilizarme al dicho punto, me encuentro con un taxi, un volcamiento. En el momento de yo arribar al punto, no se encontró ningún tipo de personal, tanto conductor como pasajero. Nos suelen decir personal que vio el accidente, que es por motivo de las láminas del puente que ya están gastadas. Pero no puedo yo asegurar eso, porque yo ya cuando llegué, ya el accidente estaba suscitado, caballero. Incluso usted no llegó, no encontró a ninguna de las personas acá. No encontré ninguna persona, ningún chofer que se pueda identificar, conductor del taxista. Simplemente el volcamiento en sí. Gracias, amigo. Listo, caballero. Bueno, ahí está el amigo Moreira por parte de los agentes del control. Reiteramos el vehículo tipo taxis de la cooperativa Costa Marra, disco 5196. Vamos a darle la característica también, aparte de que vemos y observamos que es un auto Chevrolet. Hasta el momento de placa MAA 5106. Amigos oyentes de Radio Sono Onda, podemos observar los fuertes daños materiales en este vehículo. Acá en la parroquia Picoazá, por parte de los amigos, cualquier cantidad de curiosos. Hasta el momento estamos ubicados acá en la parroquia Picoazá. Amigos oyentes de Radio Sono Onda, observamos la parte del volcamiento, los fuertes daños en el vehículo. Como podemos observar, fuertes daños materiales. Amigos oyentes de Radio Sono Onda 99.7. Quienes están, pues, en la sintonía. Quienes están, nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales. Los invitamos a compartir la transmisión para que las personas, quienes conozcan, se enteren de lo que sucede en este siniestro de tránsito. Acá en la parroquia Picoazá, perteneciente al cantón Puerto Viejo. Amigos oyentes de Radio Sono Onda. Observamos que llegan también por parte de los señores de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Observamos que llegan los señores de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Hasta el momento para indicar de este siniestro de tránsito lo que nos podían dar a conocer. Una de las personas, una de las personas es el mantenimiento, el mantenimiento o las posibles causas que nos daban a conocer. Es del material de las planchas totalmente lisas, las planchas corrugadas que se encuentran lisas, de este puente 5 de junio, perteneciente a la parroquia Picoazá. Se observan por ahí, por parte, bueno, se observa en el vehículo, al lado de las puertas, un poco de rastro de sangre, presumiblemente, pues, del conductor de dicho vehículo. Vamos a ver si podemos ya, para cerrar este puesto de información, aunque ya tenemos los primeros datos que nos entregaba por parte el agente del control, el agente de Puerto Vial. Nos entregaba por parte, nos daba a conocer, pues, que no se encontró el conductor ni los conductores. Entonces, vamos a tratar de, si podemos poder conversar, vamos a tener un poco de información. El puente ya está, ya está, lo que conversábamos, lo que conversábamos en días anteriores con los directivos, dirigentes acá, del ente del control, conversábamos, que ya está, ya está el tema para el mantenimiento del mismo puente, amigos oyentes de Radio... Bueno, ya observamos, ya observamos que las planchas de este puente está totalmente listo, lista, se encuentran listas las planchas de este puente, amigos oyentes de Radio Zono Onda. Esa es la información, podemos observar la cantidad de personas, de curiosos, que llegan acá a esta hora, donde estamos ubicados en el puente 5 de junio, perteneciente a la parroquia Picoazá, amigos oyentes de Radio Zono Onda. El puente totalmente en mal estado, las planchas ya no son corrugadas, ya son lisas, de igual manera se requiere, pues, rápido el mantenimiento, el cambio de las mismas, amigos oyentes de Radio Zono Onda. Pasen bien, éxito, buenos días.